Cuánto te quiero Sé que eres consciente que yo no puedo resistir la llama del dolor Sé que eres consciente que yo no puedo resistir la llama del dolor Y el engreído va sonriendo como la lluvia al besar la flor Y el engreído va sonriendo como la lluvia al besar la flor Ay, 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 ya no encuentro qué hacer de tanto pensar que voy a enloquecer Ay, 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 ya no encuentro qué hacer de tanto pensar que voy a enloquecer Tengo el calendario y no encuentro la fecha que yo me pueda olvidar de ti Por quererte tanto, cuánto me pesan, hombre, ¿qué quieres hacer de mí? Ay, 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 ya no encuentro qué hacer de tanto pensar que voy a enloquecer Ay, 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 ya no encuentro qué hacer de tanto pensar que voy a enloquecer Ay, 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 ay Angie Dios mío, no entiendo Cómo es que estoy viviendo No sé hasta dónde me lleve esta ilusión Si despertar o seguir durmiendo De este sueño que será mejor Y ni los ríos que tanto crecieron Igualarán esta pasión Eres mi otoño, verano o invierno Para olvidarte no tengo estación Te esperaré como algo que anhelo Que un de tus brazos me llenen de amor Te esperaré como algo que anhelo Que un de tus brazos me llenen de amor Ay, 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 ya no encuentro qué hacer De tanto pensar me voy a enloquecer Ay, 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 ya no encuentro qué hacer De tanto pensar me voy a enloquecer Seguro el calendario y no encuentro la fecha Que yo me puedo olvidar de ti Por quererte tanto cuanto me pesa Hombre, ¿qué quieres hacer de mí? Ay, 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 ya no encuentro qué hacer De tanto pensar me voy a enloquecer Ay, 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 ya no encuentro qué hacer De tanto pensar me voy a enloquecer De tanto pensar me voy a enloquecer Digo que lo voy a olvidar como castigo No recuerdo más Yo me privo de mirar sus ojos Entonces, entonces más lo adoro Ay, 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 ya no encuentro qué hacer De tanto pensar me voy a enloquecer Ay, 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 ya no encuentro qué hacer De tanto pensar me voy a enloquecer